¡Ajá! ¡Aquí otra vez! ¡Esto es macana! ¡Ey! Esperando el momento para desvanecer En tus ojos, en tu boca, en lo que puedas ofrecer Interesante sonido, es lo que corre en mis venas Para darte, intoxicarte y pintarte de azul Y pintarte de azul ¿Dónde estás morena? Piel de tierra y folclor Dame un beso de tu boca, dame un poco de tu sabor Deja ver tu sonrisa, no me tientes así Dame un poco de tu cumbia, dame todo y dime que sí Y robar un trozo de ti Para alucinar que vivo en un sol Ponme alas, que quiero salir Déjame volar, que libre soy yo ¡Oh! 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 Y robar un trozo de ti Para alucinar que vivo en un yo Ponme alas que quiero salir Dejadme volar que libre soy yo Y robar un trozo de ti Para alucinar que vivo en un sol Ponme alas que quiero salir Dejadme volar en tu corazón Dejadme volar en tu corazón